¡Suscríbete al canal! Nuevas habilidades, formas Shiny, nuevas formas de Alola, de todo se ha filtrado, así que os digo que si no queréis saber esas cositas y descifrarlo por vosotros mismos, os digo que es un pequeño spoiler, así que si no lo queréis saber, podéis dejar de ver el vídeo y ya lo veréis más adelante. Voy con ello porque hay bastantes cosas y quiero que sea el vídeo corto, porque ya sabéis que no tenemos mucho tiempo, cada uno no tenemos ni vosotros para verlo ni yo para estar contando, pero bueno. Hay una nueva habilidad que se llama Terreno Psíquico y hace que los Pokémon que estén en el suelo no serán afectados por movimientos de prioridad durante 5 turnos y encima aumenta la prioridad de los movimientos de tipo psíquico. Hay 3 nuevos ataques más, que son Throat Chop y es el Pokémon enemigo, no puede usar ningún movimiento que produzca sonido, por así decirlo, durante 5 turnos. Luego hay otro que se llama Aurora Bale, que reduce a la mitad el daño de movimientos de tipo psíquico durante 5 turnos. Hay otro que se llama Laser Focus, un movimiento que usemos por el usuario en ese mismo turno siempre será crítico, es una de las mejores cosas que hay. También está haciendo unos cálculos que son estas de esas para que sea como una pequeña curiosidad, para que vosotros lo sepáis, y es que en total ya hay 720 movimientos, por supuesto contando también los viejos. Yo os puedo decir que hay 186 diferentes tipos de entrenadores. También como ya he dicho, se han ido desvelando algunas formas de Alola y algunas de ellas que se han ido confirmando son las de Lidiclek y las de Dutrio, la de Yodou, Graveling Golem, por supuesto está, y la de Persia, que voy a saber la de Meowth, pero la de Persia también. Y os puedo decir que no solo eso, lo mejor de todo esto es que Game Freak ha dejado los sprays de los nuevos Pokémon en los datos de esta demo en su forma Shiny. Lo único de esta mala noticia, por así decirlo, es que solo tenemos estos pequeños sprays de los nuevos Pokémon, ya que Game Freak directamente ha eliminado lo que vienen siendo los stacks, los tipos, las habilidades, los movimientos y todas esas demás cositas. Pero bueno, no os preocupéis que estaréis viendo todas esas pequeñas imágenes de todas las que he encontrado, los nuevos Pokémon, las formas de Alola, los Sprites, las formas Shiny, todo lo estaréis viendo en el vídeo, mientras que yo voy hablando así un poquito más rápido, ya que vosotros lo sepáis. Como me ha dicho es un spoiler, así que no me gustaba, ya sabéis que no me gustaba mucho ese spoiler, pero bueno, era Pokémon Sol y Pokémon Luna, la demo, lo que todo el mundo habla ahora mismo, y como no iba a ser yo menos, si yo soy la que os informo de estas pequeñas noticias, pues al menos informaros de estas cositas. También os voy a comentar un par de cositas más, para que podáis ver las imágenes un poquito mejor y no que os las ponga tan rápido, y es que esta séptima generación tiene 81 nuevos Pokémon nuevos por descubrir, he estado haciendo lo mío, sumando eso, ya sabéis que últimamente me encantan hacer números, entonces pues ya aprovecho. En total son 802 Pokémon ya en total para coleccionar, tenemos 18 nuevas formas de Alola, y también si ya habéis jugado a la demo, pues ya sabéis que hay siempre eventos, ha pasado los días que vayamos jugando, pues hay eventos en esta nueva demo. Y como no, pues en Pokémon Sol y Pokémon Luna, si empezamos todos el día 18 de octubre, que es lo más normal que habíamos empezado todos, algunos se suele pasar, no pasa nada, pues os puedo decir que al día siguiente había un joven, o yo que sé, ya no me acuerdo como era, que ponía que si le íbamos a ver al día siguiente, pues nos daba algo para nosotros, no voy a decir el que es, pero bueno, para que vosotros ya lo sepáis, ¿vale? que hay eventos. Entonces ese evento sería el 19 de octubre. Luego tenemos otro, que esto me parece que no sé si es un montañero, un cazabichos o algo así, tenía como un gorro de paja, creo que era, pues decía que luego tenía, en realidad después de 5 días, pues nos volveríamos a ver pronto, ¿no? Entonces sería ese día el 23 de octubre el siguiente evento. Luego hay otro, que es un policía ese, sí que me acuerdo, que ponía, hablaba algo de un asunto turbe en 18 días, lo cual sería el 5 de noviembre, y luego una chavala, por así llamarla, que ponía que dentro de 24 días zarpaba su barco, entonces el siguiente evento sería el 11 de noviembre. Son unas pequeñas cositas los eventos, para que luego no estéis sumando todas las fechas y todo, ya las doy yo. Si habéis jugado algún día más tarde, pues tenéis que sumar esos días más tarde que hayáis tardado estas nuevas fechas. Yo les repito, son el 19 de octubre, el 23 de octubre, el 5 de noviembre y el 11 de noviembre, para que no haga falta que estéis jugando todos los días, para ver si pasa algo nuevo, ¿vale? Solo hay esos 4 eventos nuevos, que bueno, ya son bastante para esta cosa de Pokémon Sol y Pokémon Luna. Y bueno, nada más, ya sabéis que siempre nos van a regalar el reniña de la forma de Ash y todas esas cositas con la esta, pero bueno, a mí lo que más me ha gustado es que ya son 802 Pokémon en total para conseguir en esta versión, en esta demo. Y bueno, es lo que os quería traer en estas pequeñas filtraciones de spoiler, así un poquito más rápido todas las imágenes, porque son muchísimas imágenes, están absolutamente increíbles. La versión Shiny de Cigarde es bastante bonita, mejor la veis vosotros, ¿vale? Es blanca y con algunas cositas en verde, está bastante chula. Y bueno, las demás formas, Dalola y todo, pues no veo por qué jalo, nuevos Pokémon, todo. Que bueno, en posteriores vídeos, cuando se vayan confirmando, cosas y tal de esas, pues os lo iré trayendo con mejor resolución, con los nombres y todo lo que vais despilando Game Freak. Pero bueno, no os preocupéis, ya no hay menos, tenemos ya el juego, queda ya un mesecillo, así que no os preocupéis que nada lo tenemos. A mí lo que más me ha gustado son eso, las 802 Pokémon ya, criaturas ya, Pokémon Monster, para capturar, que por supuesto los Pokémon legendarios no los pasaremos de otros juegos, pero quiero intentar conseguir todos los demás, tanto Bulbasaur, todos esos, que sean directamente de región Dalola, si se pueden conseguir, que es lo que más mola de Pokémon, ¿no? Intentar coleccionar todos esos Pokémon, la aventura, evolucionarlos, todas esas cositas, es lo que más mola, por así decirlo, lo que más llama la atención a uno cuando juega Pokémon. Porque es tontería, pasando estos Pokémon de las otras ediciones, pues ya nos quitamos lo que viene siendo, una gran parte de lo que más mola de Pokémon. Y ya está, no voy a entretenerme más, solo es eso, estas pequeñas filtraciones, seguid disfrutando de esta pedazo demo de Pokémon Solipo Moluna, que nada y menos ya tenemos ese juegazo ya, a la venta, el 23 de noviembre, que me las habéis visto dos, y bueno, no os preocupéis, que en cuanto sepa algo sobre Pokémon Solipo Moluna, lo tendréis en el canal sin ningún problema, si queréis alguna vez una noticia más sobre Pokémon Solipo Moluna, en la cajita de descripción tendréis un enlace a toda la lista de reproducción, con todas las noticias hasta ahora, desveladas, confirmadas, ilegales, ¿vale? Las que no son ningún fake, todas oficiales, de Pokémon Solipo Moluna, así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis que tenéis que hacer lo que os digo siempre, nada más, y seguid disfrutando de esta pedazo de saga, ¡hasta luego!